...está destrozando mi familia. Ojalá no. Serás ordenada, lo juro. Serás la Tarun Matara. Por los dioses, ya casi somos libres. ¿Hermano? Has solicitado verme. Quería agradecértelo. Este gran momento. Es gracias a ti. Te prometo que no olvidaré al hijo de Mohan cuando todo esto termine. Tu padre estaría orgulloso. Atiende. La senda adorada necesita una voz y amita. Está fuera de control. Fíjate, mira a tu alrededor. Esto es lo que Kirat necesita. Estabilidad, tradición, honor. Pero ella no deja de criticar cada una de mis decisiones. ¡Arcillería! ¡Face J, bombardea Nuttkars! ¡Corre! ¡Corre! Hola a todos los que soy Don PJC. Y esto es... Date prisa. No, esto es Far Cry 4. Y estamos... Que vamos, que flipamos. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Que tiene muy buena pinta. Venga, vamos. Ahí estamos. Sí, señor. Date prisa ver Outdoor Heart rápidamente. Pues nada, vamos rápidamente a Outdoor Heart. Así que nada. Pues ya está. Lo dicho, ¿no? Vamos por el mar. Supongo que será todo por el mar. Aunque esto, pues... Puede ir también por tierra, creo. Me parece a mí que sí, la verdad. Uh, vamos a ir por una especie de gruta, ¿no? De cueva. O no. O... O no. ¡Pablo! ¡Pablo! O no. O eres tonto perdido. O... O... O ya está. Vale. Eh... Hola, ¿te dan la maldita vuelta? Nada. Me quedan callados. Es que flipas. Gracias. 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 Gracias, ¿eh? Increíble. En fin. Pues nada. Pues no era por mar. O sea, hay lanchas. Y... No sé. Me creía que era por mar. Pero ya veo que no. Así que nada. En fin. Vamos por tierra, pues. Madre mía. ¿Qué bien va esto, eh? Esto va... Guay, guay, guay. Del Paraguay. Espérate que me lo van a pinchar y todo, ¿eh? Ja, ja. Vale. Vámonos por aquí. A ver si podemos ir... Por poquito. Me cago en Panini... En Panina y en su madre. Y en su madre. A ver. Gracias. Empuja. Pero vamos a ver. ¿Quieres empujar ya? Ahora. Muy bien. Gracias, compañero. Madre mía. Cómo empezamos con el juego. ¡Puf! Flipante. Date prisa. Sí, sí. Ya me doy prisa. Está aquí al lado, en verdad. O sea, a esta velocidad está aquí al lado. ¡Hola, señor! ¡Adiós, señor! No quería ser amigo mío. Vale. Seguimos por aquí. Voy a seguir por el camino de tierra mejor. Aunque me da un poco de miedito. Vale. No le he dado ni una. O sea, genial. Vamos a recargar por si acoso. Y a 600. Vale. Estamos a mitad de tiempo. Así que llegamos de sobro. Venga, 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 venga. Madre mía. Aquí ya empiezan a disparar la peña a lo loco. A lo loco. A ver, vamos a ir por aquí esta vez. Y de aquí, aquí, de aquí a piedra. A piedra, a piedra. Vamos a curarlo un poco. Pero, hijo mío, es que me cago en el vehículo de los huevos. Me cago en el... Me cago en Panini, en Sumatra y en todo. Pero es que se queda como una especie de bugueado o algo así raro. A ver, vamos a ver si podemos subir por aquí. Que algo me dice que no. Pero espero que sí. Bueno, pues nada. No, no podemos subir. Me cago en Sumatra, en todo. En serio. Es que es increíble. Es que me ponen de nervio el juego este. Nada, venga, pum. Hasta luego. Vale, vale, vale. Vamos a seguir por el camino de tierra. Como ya digo, vamos a seguir curándonos. Porque resulta que en vez de dispararnos balas, pues nos disparan, yo que sé, cristales, ¿no? Porque siempre se me clavan cristales. Lo veis, ahí lo veis de nuevo. O sea, la animación no puede ser distinta, ¿no? No, no se han podido currar dos animaciones. En fin. Vale. Pilla, 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 pilla. No, no pilla aquí nadie. O sea, yo creo que más o menos le estoy dando. Pero bueno. Seguimos por el camino de tierra que está siendo bombardeado. Madre mía, qué miedito que da. Me la podría jugar y meterme y atravesar todo el bosque, sí, yo. Pero prefiero no hacerlo, la verdad. Prefiero no jugármela. Sí, señor. Ahí me ha jugado también un poquito, ¿eh? Vale, vale, vale. Me doy prisa, me doy prisa, me doy prisa. Y salgo de aquí. ¿Eh? ¿Quieres salir de aquí, tío? ¿Qué cojones? ¿Quieres salir? Me cago en su... ¿Pero habéis visto lo que ha pasado? ¿Qué cosas más extrañas? Hola, amigo. Adiós, amigo. Venga, vámonos. Hola, señora. Vale, hay que ir para acá, buscar supervivientes. Creo que la niña no esté muerta. O sea, sería muy... Muy fuerte, ¿no? Hola. Ayuda, los soldados de Pagan se acercan. Nos van a matar a todos. ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Vaya mierda de doblaje de voces. Vale, vale, muy bien. ¿Qué? ¿Os sigo? Muy bien, desde el este. Bueno, pues nada. He muerto, vale, he muerto. Seguramente habré hecho un corte. Pillo aquí la escopeta porque soy subnormal. Pero bueno, he muerto. Es que es increíble, es que es increíble el juego. Pero bueno, vamos a relajarnos y vamos a matarlo a todos. Sé que el tiempo este de refuerzo, supuestamente, es para que yo ponga minas y cositas así, etcétera, ¿no? Pero bueno, da igual. Yo no quiero poner minas ni quiero poner nada. Yo quiero cargarme a todo el mundo más o menos con estilo como pueda ser. O como pueda. Venga, pilla. Todo el cuello. Se aproximan soldados. Toma, pilla. Toma, pilla, 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 pilla. Sí, toma, granada para todos vosotros. Ahí os quedáis. Mientras tanto, venga, pilla y pilla también. Me voy curando un poquitín. Uy, chaval, que tenía una inyección. Vale, hola, compañero. Adiós, compañero. Y este. Sin vergüenza, tío. Sin vergüenza, sin vergüenza. Vale, vamos a recargar. Están atacando aquí por la derecha. Odio el autopuntado. A ver si se lo quito una maldita vez. Porque es que en vez de ayudarme, lo que me hace es fallar más. O sea, es que es increíble. Vamos a ir por aquí. Vale, pues nada. No, Pablo. Pablo mal. Pablo mal. Así tan loco no puedes ir tú. Mira, lo estoy atacando por la espalda. Vale, vale, vale. Una, dos y. ¿Dónde está? Está aquí. Me cago en mi panini. Vale, pues no utilices ahora el cuchillo cuando le doy al maldito cuchillo. Chaval. Chaval, chaval. No, espérate, espérate. Justo, justo. Me aparece justo en el peor momento. Venga. A cagar. Venga, granada para ti, compañero. A ver si te mueres ahí. ¡Bum! Genial. Tendrás tanto. Esta tía está aquí flipando. Este tío se va por detrás. Sí, sí, que venga, que venga. Toma artillería. Toma artillería, señor. ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, me voy, me voy. Artillería hay que meterse cuerpo a tierra. Flipas. Pues nada, cuerpo a tierra. Me mató antes la artillería porque no estaba cubierto. Pero bueno, ahora ya sí lo estoy. Vale, flipas. De momento tengo todo cargado, así que genial. ¿Ya podemos salir? Creo que sí. Punto de control. No sé si se habrá cargado a sus hombres, supongo. Que puede ser. Sí, se lo ha cargado. Ya hemos eliminado el primer puesto de artillería, pero quedan dos más. El siguiente comenzará a bombardearos pronto. ¡Prepárate! Vale, hay que ir para acá, creo. Prepara tus defensas. Preparaos para el próximo ataque. ¿Cómo? Vale, sí, podemos entrar por aquí, pero paso. Desde el este. ¿Cuál es el este? O sea, supongo que será por aquí o algo, ¿no? Porque si estáis aquí puestos, pues será por algo, ¿no? Me lo podrían marcar en el mapa. Pero bueno. A ver, ¿qué pasa? Refuerzos. No le doy en la cabeza ni de blast, chaval. Vale. Me cago en toda puntería. Chaval, ¿que ha tirado una granada de humo o algo o qué? Vale, vamos a ir a... Vamos a bordear o algo. Ahí hay un señor de estos grandes y gordos y pesados. Vamos a entrar por aquí y vamos a destruirlos a todos. Venga. Pilla y pilla. Sí, señor. Por ahí hay más peña. En la cabecita. Y... No, no te da. Sí, sí, sí le da en la cabecita. Venga. No, aquí bailamos los dos. Venga, pilla. Vale, por aquí hay peña. Vamos a ver si podemos saltar, ¿no? No podemos subir por aquí. No lo han hecho posible. Pero bueno. Venga. Ya está. Uno solo, tío. Uno solo. Uno solo. Y aquí hay 200. Me cago en 10. Hola. Chaval. Tranquilo, hombre. Aquí hay uno. Que va a flipar. Vale. Pues nada. No, no ha flipado. Oh. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Voy a curarme ya de paso. Y voy a flanquear como siempre. Que es lo mejor. Venga. A cagar. Uno menos. Eliminación pesada y me dan puntillos. Sí, señor. Por aquí hay uno. O no. Está por arriba. Está por arriba. Vale. Viene un helicóptero también. Está aquí arriba, ¿no? Venga, 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 venga. A ver, ¿le puedo tirar una granada arriba? Sería lo suyo, la verdad. Sí, toma. Creo que... Chaval. ¿Cómo que artillería? Vale, ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Vosotros no huyáis, ¿eh? Ahora. Esto es muy gracioso. Madre mía. Madre mía que a punto pillo, ¿eh? A punto pillo, señores. Que es que la artillería va muy rápido. No es como lo otro. Joder, flipas. Vale, tenemos la munición a tope, todo. Genial. Salimos. Genial, falta el tercero. Ajá, aquí hay una nota. Pues nos ponemos así a leer por la cara. Sí, sí, estoy preparado, estoy preparado. La pregunta es... ¿Ellos estarán preparados? Hmm. Vale. Vamos a pedir un poco de munición, ya de paso. Munición, munición, munición. Y vendrán, supongo que por aquí, ¿no? Un sitio bastante bueno será este. Vale, vale, vale. Vienen por allí. Vamos a subir por aquí. Ahí está. ¿Qué parece que vienen? Míralo, míralo. A ver, hojas o man. Chaval, chaval, chaval. Venga, pilla. Pilla también. No. A ver, ¿por qué me pone el R3 y luego es mentira todo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Ni una, no le da ni una. Ni una. Venga, venga, venga. Sí, sí, en fila. Perfecto, la verdad. Vale, y ahora tiene que estar el gran millón por aquí, supongo. No, 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 no. Mejor a ver. No, sí, me estoy quemando. Pero esto no me lo dice. Lo ven, me estoy quemando. Pero en vez de apagar el fuego, lo que hace es curarse. El subnormal. O sea, qué flipas. Abandonando la zona de misión. Creo que no tenía... Mira, a cagar. A cagar. Ya está, fuera. ¡Ah! Qué pesadilla. Vale, por aquí viene más peña. Vale. No, 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 no. Mierda. Muerto, vale. Y por aquí viene más peñita. Aquí a la derechita. Vale, vale. No te quedes trabado. Me cago en panini, tronco. Vale. Vale. No me he cargado a ese de arriba. Ya, que estaba allí. No me lo he cargado. Pero bueno, no pasa nada. A ver si así me lo puedo cargar. Tampoco. Vale. Es uno de los grandes. Que acaba de morir. No, pues acaba de morir. Suicidio, se llama. Venga, pilla. ¡Toma! Iba a decir en todo el corazón. Pero el corazón no está ahí, ¿no? Está un poquito más a la derecha. En fin, en todo el estómago. Dios, no mueres. Gracias. ¡Eh! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Chaval. Cúbrete. Cúbrete bien cubierto. Vale, mientras tanto me los cargo. Y así voy ganando un poquillo de puntos, de experiencia, ¿verdad? Y creo que aquí terminaría, madre mía, ¿eh? Lo que me ha costado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Vale, o sea, están siendo bombardeados, pero los notas están ahí de pie. Flipas. ¿Ya? Sí. Genial, compañero. Muy bien. Se ve. La tía caminando por aquí mientras está todo ardiendo. O sea, es que no entiendo los juegos este como lo han hecho, ¿eh? O sea... Es que hay algunas veces que no entiendo cómo cojones hacen los juegos. O sea, la gente ahí tan tranquilo, paseando por la ciudad. La ciudad de la ciudad llena de fuego. Es increíble, ¿vale? Desde el momento no puede gastar ninguna de habilidad. O no quiero, mejor dicho. Y hay que ir a la S de Zaval. Así que esta vez vamos a ir a la de Zaval. Que está por... ¿Dónde está? Zaval. ¿Dónde estás? Aquí está. Vale, madre mía. Hay que ir lejos, lejos, ¿no? Pues nada, hago un cortecito y ahora nos veremos. Bueno, pues estamos aquí ya para realizar la misión de Zaval. Vámonos para abajo. Ahí está. Sí, señor. Madre mía. Siempre los aterrizajes son un poco extraños, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. Hola, amigo. ¿Qué tal? No es tu vehículo. Tengo un último trabajo para ti antes de terminar. Qué flipado, ¿no es nota? Mamita debe morir. Es la voluntad de Kiran. ¿Lo ves? Lo sabía. Es la única forma de que no se derrame más sangre. Yo lo sabía. Tienen que morir todos. Y creo... No es más que otro Pagan. Haz lo que sea necesario. En eso más o menos es verdad. No es otro Pagan, más o menos. Pero... Pero tú estás un poco loco por querer matarla. O sea, es que no hay que matar a la gente. Pero bueno. Sin haber hablado antes, claro. Ojo al dato. Vale. Hay que ir a este cientos metros. O sea, aquí... No sé por qué quedamos aquí. Y no podemos quedar un poco más cerca del lugar indicado. Pero bueno. Un cortecito. Y llegamos allí a matar a Mita. Y luego espero matar al compañero este que me acaba de hablar. Porque vaya tela. Vaya tela. Tela. En fin. Hasta ahora. ¡Vaya tela! ¡Drogas! ¡Oh Dios! ¡Va a haber tanta droga más en la hostia! ¡Me voy a poner hasta el culo cuando Pagan se marcha y a Mita esté al mando! ¡Va a ser increíble! ¡Que alguien traiga el chocolate! ¡Te lo digo en serio! ¡Es que... ¡Hombre! ¡Oh! ¡Mierda, jodid! ¡Mira, Mita! ¡Me cuesta mucho que orde ella el lagazo! ¡Eh! ¡Avita! ¡No que te oyes! ¡Vené! ¡Oh, Ey, Jace! ¡Casi puedo ver tu ceño fruncido desde aquí! ¡Venga! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Lo mío es la radio ¿Y tú? ¡Uf! ¡Tú no dejaste escapar la oportunidad! ¡Pobre Yuma! ¡La echaremos de menos! ¡Fue una decisión dura! Elegirte a ti en vez de a ella Pero fue la correcta Ya lo verás ¡Claro! Tienes prisa Sitios a los que ir ¡Ey, Jace! ¡Escúchame! Me cago en todo con las conversaciones, tío No me han dejado escuchar ninguna He estado escuchando la radio ¿Voy a intentar convencerte de dejarla libre? ¡No te creas ninguna palabra! Yo no la voy a dejar libre Voy a matar a todos Ya lo digo Me cago en todo Que no sé por qué el minimapa me engaña muchas veces Confía en ti Morís todos Anda Anda ya Anda ya Toma Pilla Pilla también ¿Quién más me da? ¿Quién más me da? Toma, toma, toma Nivel de karma 7 ¡Uh! ¡Lol! Que estoy bajando Me cago en 10 Me cago en el karma Y me cago en Todas las misiones Que estoy bajando aquí el karma como Madre mía En plan locura Vale, aquí estará Mita Hola Mita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No has escuchado los tiros? ¿A qué no? Creo que al final no la voy a matar No sé por qué Le sigues como si fueras uno de sus súbditos Llegué a creerte cuando dijiste que solo querías cumplir la última voluntad de tu madre Vamos Hijo de Mohan Salvador de Kirar Obedece tus órdenes Apriete al castillo Seguro que es la voluntad de Kirar Quiero cargarme a todos Quiero cargármelos a todos Pero No me deja Muy bien No me deja hablar Tenía que haber apretado No, mira No sé Que es extraño todo O sea, la tía esta Está Zumba perdida O sea, lo había escuchado en la radio Que al final O sea, ahora hay que cargarse a A Pagan Min Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Madre mía En serio Es que están todos locos Si me pudiese ver la cara en el juego Pero no puedo Es que están todos Realmente locos Bueno, bueno, bueno Espérate que si Me salgo, me salgo Y ya está Cagar Me voy volando por ahí En fin Espero que os haya gustado Como siempre La verdad es que creo que Deberíamos matarlo a todos Tanto a Mita Como al otro Al de la S Que no me acuerdo como se llama Porque es que Madre mía Es tanto Zumba El de la S Que si la tradición Y su madre Y la Amita Que si la droga Que si el dinero Y tal O sea, todos Zumbados Todos están Totalmente Malditamente Zumbados En fin Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía